¿Qué es la propiedad intelectual? Considerábamos que era el momento de juntarnos para poder potenciar ambas empresas y bueno, muy contentos. Básicamente nosotros trabajamos en todas las cuestiones vinculadas a la propiedad intelectual, registro de marcas, patentes, dominios de internet y toda la cuestión jurídica respecto de eso. Y incorporamos servicios como naming, desarrollo de marcas, creación de marcas, diseño, marketing. Es una cosa novedosa en nuestro método. Ser una empresa de servicios vinculada al nuevo mundo que se viene con internet, redes sociales. Ahora tenemos una pata acá en Rosario. Junto a nosotros tenemos gente especialista en el tema que va a asesorar a todas aquellas personas que quieran hacer de la marca, que es un activo intangible tan importante para la empresa y que mucha gente no se da cuenta cuánto vale la marca para su empresa. Yo creo que es un combo ideal acercarse, venir a la oficina de Harpo, charlar un poco, comentar inquietudes y sacar soluciones. Esperamos que este proyecto sea muy exitoso como todo lo que hace este equipo. La confianza es la base para iniciar cualquier tipo de proyecto. Qué mejor que esta gente que estamos rodeados acá para llevar adelante un negocio, ¿no es cierto? Yo creo que va a ser algo productivo no solo para ellos sino también para las empresas que necesitamos este servicio. Seguramente más de una empresa se va a acercar para buscar consolidar y reafirmar su marca de manera protegida. Va a ser que cada uno se preocupe por proteger lo suyo y cuidarlo por lo que uno lucha en su propia empresa. Me merecen confianza. Me gustaría consultarlos. Está bueno saber que contamos con ese tipo de asesoramiento también acá en Rosario. Entrando a entender hoy en un mundo tan competitivo la importancia de que una marca esté patentada. Se van a sentir protegidos a nivel país. ¿Qué gran idea le confiarías? Y todavía no tengo ninguna. Cuando la sepa ahí veo. La patentamos.